invocadores te invito a conocer el mouse gladius 4000 de primos un mouse con luces rgb y el mejor rendimiento para sacar lo mejor de tu juego no sé todos los detalles en el link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos el día de ayer a eso de las 1 de la noche hora de chile explotó se rompió todo se pudrió todo en la el psique y amigos míos y también en europa y en norteamérica porque en las redes sociales se comenzaron a soltar bomba tras bomba parecía una guerra lo que estaba pasando porque realmente mucha información fue liberada y quiero comenzar probablemente por uno de los equipos más populares del mundo chile quien ayer anunció coach y también team manager en este vídeo este hombrecito nos fue contando cada uno de sus planes para este año 2021 su nombre es port y es el team manager del equipo con team manager será el hombre que está a dar cargo de tomar decisiones como cuando compite el equipo en qué torneos va a competir cuál es el roster que se va a definir etcétera 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 y él será el encargado de liderar a chihuahua en el camino de 2021 el objetivo que él plantea es volver a ser campeones del mundo nosotros pensábamos que este iba a ser el anuncio del día que realmente no íbamos a tener más pero por sorpresa sorpresa en cosa de minutos la gente de chihuahua anunció sus nuevos coach para esta temporada para el 2021 ya en y cefa ambos provenientes de dan one el equipo campeón del mundo muchachos y muchos hablo de él es pero finalmente el equipo de chihuahua en decide ir por los coaches campeones del mundo con dan one cefa y da en y que es lo interesante acá cefa ya trabajó con el equipo de chihuahua en el pasado estuvo a cargo de la etapa de la etapa la última etapa con coma fue muy criticado en chihuahua por los drafts y finalmente ahora decide volver al equipo de telecom muchachos así que ahí tenemos dos coaches espectaculares campeones del mundo si no puedes competir contra ellos cómpralos esa es la ecuación más simple que podemos realizar y también una sorpresita para los fans evidentemente que muchos hablo mucho se rumoreó 20 20 venía llegando del servicio militar estaba disponible y finalmente si va a estar en la escuadra de chihuahua pero a cargo del equipo de academia ustedes podrán decir ya pero el equipo de academia no compite tanto pero tiene pedazos de jugadores como yo si closer en cómo se llama el top laner doran creo que se llama 11 no burdol burdol y así sucesivamente tiene jugadores de espectacular nivel y que probablemente benji los estará preparando para ir dando saltos constantes al primer equipo eso es una de las cosas que este chihuahua ha hecho mucho los últimos dos años darle la oportunidad a sus jugadores de academia sus trainees a sus rookies de participar así que benji estará a cargo de eso sefa y daeni serán los coaches para ver es difícil cuestionar una decisión cuando finalmente tienen a los coaches campeones del mundo es difícil es difícil decir poder hecho esto poder sido mejor no porque tiene lo mejor que hay disponible son los campeones del mundo veremos cómo se pueden adaptar evidentemente me parece para mí que dan one era un roster muy distinto al que tiene chihuahua los jugadores de dan one se formaron desde cero son muy jóvenes con mucha hambre vienen jugando hace mucho tiempo juntos en cambio los jugadores de chihuahua tienen jugadores como faker que ya tiene años y años de experiencia que ya tiene una identidad de jugo formada jugadores como teddy también con mucha experiencia qs algunos rookies que van a tener que formar como como yossi como closer como burdol entonces me parece que es una experiencia distinta pero sin lugar a dudas me parece la decisión correcta no se habló nada de cefa seguros rumores si cefa entraba entra en esta tripleta pero finalmente por todo lo que pasó en redes sociales decidió desistir eso seguramente lo sabremos con con verdad en las próximas semanas yo imagino que si el río sonaba era porque piedras traía y me parece lamentable que por acoso y por no por razones deportivas se hayan tomado la decisión de dejarlo afuera así que vamos a ver qué es lo que sucede pero amigos míos el equipo campeón del mundo no se quedó atrás y probablemente metió el bombazo más importante esto es como cuando figo pasó de del real madrid al barcelona esto es esto es esto es esto es muy grande coma el multicampeón con el equipo de chihuahua nacerá el nuevo coach de la escuadra de jambo es genial es maravilloso no sé no sé realmente hace mucho tiempo de verdad mucho tiempo que no teníamos partidos realmente interesantes en la lck recordarán ustedes que tanto chihuahua como katie rolster que eran el super clásico fue decayendo con el paso de los años que hay tirrolster se puso a pelear en la parte en el fondo de la tabla mientras chihuahua competía un poquito con griffin después aparecían los los dragonex los launch gaming pero me parece que este año si tendremos un partido de la lc que nadie se va a querer perder como a ver su fe y que el chihuahua no ver sus damos el equipo campeón del mundo versus el equipo más popular de la historia de corea parte de aso por donde se le mire para mí en el duelo de fichajes por nombre lo ganó damwap gente lo digo lo ganó se ganaron otro pedacito de mi corazón veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas en relación a los rumores europeos y norteamericanos tenemos información interesante según jacob wolf y según la mayoría de la prensa el deal entre cloud nine y g2 estaría listo por perks cerca de cinco millones de dólares para que el jugador se sume a la nubecita ambos equipos tanto cloud nine con g2 se han visto haciendo muchos memes respecto a este tema y eso nos podría dar una señal de que por ahí es falso pero conociendo a las líneas de marketing ambos equipos no me extrañaría que en vez de hacer lo que hacen los equipos de latino américa o muchos equipos en el mundo que se amarrullero en mi fechaje es simplemente subirse a la ola del high y seguirme mirando y aprovechando la situación que me parece lo más lo más adecuado en este caso así que veremos qué es lo que sucede veremos qué es lo que pasa por las próximas semanas para ver si finalmente esto se concretan con el mid laner croata muchachos jugando en nada más y nada menos que él sí es también tenemos información ahora por parte de g2 claro se le va perks necesitan ocupar esa plaza en hay un rumor que lanzó el lecubulo que habla sobre que g2 estaría interesado en comprar jugadores de fanatic evidentemente necesitan al carry el nombre está ahí ayer cuando yo vi esto de hecho conversaba con un amigo y decía no lo quiero decir no lo quiero decir porque el nombre que se nos ya hay filtraciones que los confirman g2 iría por recles escucharon bien g2 intentaría fichar a recles en este mercado de pases con esto me parece que g2 finalmente ya se transformaría sin rival sin rival en el equipo más más importante perdón más popular de europa g2 con caps g2 con recles yo creo que ya es next level en el pasado recuerdo entrevistas en las cuales recles habló de este tema o sea no de fichar por g2 sino de jugar en otra región recuerdo ha visto un stream que lo puedo rastrear en el caso de que alguien me diga que no lo dijo en donde comentaba que él respetaba a los jugadores que se iban a jugar a norteamérica y que si él tuviese la oportunidad y una buena fuerza probablemente aceptaría recordemos que recles ya en un tiempo salió del equipo de fanatic para jugar en alliance si es que no me falla la memoria entonces esto se podría esto se podría dar evidentemente por su parte fanática está en una posición incómoda hace un par de días lanzaron un programa de crowdfunding algo para el estilo intentando de inyectar dinero al equipo realmente no se sabe muy bien en qué punto está y yo imagino que para fanatic con los cinco millones que va a tener g2 por recles va a ser muy difícil poder retener al jugador veremos qué es lo que sucede pero si esto se confirma probablemente sea el fichaje más importante de toda la historia de occidente veremos qué es lo que sucede bien invocadores espero que este vídeo les haya gustado hoy un poco más temprano porque más tarde juega chile entonces voy a estar viendo el partido y voy a llegar muy tarde directamente a hacer stream así que para que estén atentos y que nada por sus invocadores espero que el vídeo les haya gustado si es así dejan su cliente su guixtrix likes como siempre yo soy las fichas y nos vemos hasta la próxima bye bye